Durante un operativo multisectorial llevado a cabo en la cuadra 16 del Girón Alfonso Ugarte en Tarapoto, la Policía Nacional detuvo a dos personas requisitoriadas por distintos delitos. Los individuos detenidos fueron identificados como Ray Linares Tapuyima, quien enfrenta cargos por conducir un vehículo en estado de ebriedad, y Víctor Delgado Chasnamote, por desobediencia y resistencia a la autoridad. Bien, el día de hoy en el desarrollo de un operativo multisectorial con representantes del Comprosex San Martín, nos constituimos a este lavadero ubicado en la parte baja de la ciudad de Tarapoto, precisamente en el Girón Alfonso Ugarte, con la finalidad de ejecutar acciones de prevención de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en lo que respecta pues al ejercicio, la actividad en lavaderos, en cuanto pues a la verificación de las condiciones de seguridad en las que vienen desempeñando. En ese interín, el personal policial que acompaña en la diligencia, dentro del ámbito de sus atribuciones, ha requerido los respectivos documentos de identidad de los trabajadores que venían ejerciendo actividad en ese lavadero, bueno, y se ha tenido como resultado pues a dos ciudadanos con requisitoria vigente, el primero de ellos por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, y el segundo por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, requeridos por el juzgado de investigación preparatoria y juzgado penal de Tarapoto, respectivamente. En ese sentido pues se ha procedido, la policía ha procedido ya a conducir a estos dos ciudadanos hasta la dependencia policial de Tarapoto, donde pues se va a proceder a realizar la documentación o las diligencias policiales que permitan pues poner a disposición a estos dos ciudadanos de los juzgados requirientes. Ahora se está procediendo a la clausura también de este establecimiento, ¿por qué motivo doctor? Sí, bueno, tenemos antecedentes de que en el distrito de Morales, alrededor de hace dos años, un adolescente ha perdido la vida producto de manipular una manguera que tenía conexión o hacía un falso contacto con electricidad, lo que ha desencadenado pues a que este pierda la vida. En ese sentido, abocándonos a este antecedente es que venimos ejecutando este tipo de acciones, precisamente con la participación de personal de la subgerencia de gestión de riesgos y desastres de la Municipalidad Provincial de San Martín, para cautelar pues de que los ciudadanos que acudan a estos establecimientos o los que vengan laborando en estos establecimientos no vean perjudicado su salud y la vida misma. En ese sentido, se ha podido apreciar que este establecimiento pues en principio no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, documentación que avala pues de que efectivamente la edificación o parte o los accesorios de la edificación pues reúnen condiciones o garantías para que pueda seguir operando. Asimismo, se está dejando algunas observaciones en lo que respecta a seguridad y bueno, dada la omisión del propietario en contar con esta certificación, la Autoridad de Fiscalización Municipal está procediendo con la clausura del establecimiento. Muy bien, doctor, similares operativos se van a seguir desarrollando acá en Tarapoto y en toda la jurisdicción que o sea les compete. Claro, efectivamente dentro del marco de las acciones operativas que venimos ejecutando de manera concertada con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, vamos a continuar con este tipo de acciones, en breve nos vamos a trasladar a otro punto de la ciudad para seguir impulsando y que, bueno, poner a buen recaudo a la ciudadanía que muchas veces acuden estos establecimientos, no saben con qué tipo de personas a veces pueden estar dejando sus vehículos o en qué condiciones pueden estar operando también estos establecimientos que podrían tener consecuencias lamentables. Este operativo contó con la participación conjunta del personal de la Policía Nacional, la Fiscalía de Prevención del Delito, Fiscalizadores Municipales, el Cuerpo de Serenazgo y la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres.